... Yo creo que lo primero de todo es daros las gracias por darme esta oportunidad tan increíble de presentar este tipo de investigación que está muy cerca de mi corazón. Me imagino que al final de esta presentación sabréis por qué. Y también quiero daros las gracias a ti, Eva, señor Troya, a José por tener la paciencia que habéis tenido conmigo. Yo ahí nada más que poniendo condiciones. Muchísimas gracias por haberme traído aquí porque eso me ha permitido el disfrutar de Ronda y el disfrutar de esta audiencia y espero que cuando termine esta presentación al menos haya respondido o al menos haya ayudado a abrir los ojos sobre qué tipo de cosas se puede hacer hoy día con la tecnología genómica. En fin, he titulado esta presentación Análisis de los genomas de una familia malagueña y bueno, la familia malagueña realmente es mi propia familia que está ahí sentado, está ahí mi madre, mi padre, mi tía y mi tío están ahí sentados y voy a presentar los resultados de los análisis que hice computacionales de los datos genómicos y os voy a dar, digamos, una perspectiva que en mi opinión son resultados que no se han hecho antes a nivel internacional y son resultados que ahora mismo precisamente los mandé a publicar ayer Permitidme que empiece con esta frase que realmente yo creo que es un resumen un poco exagerado de lo que la genética es La genética nos dice lo que ya sabíamos o bien lo que nos dice realmente es imposible de que pase O sea, eso digamos es la frase un poco irónica de cómo funciona la ingeniería genética Pero tiene algo de razón Permitidme primero también que os dé un poco sobre conocimiento de lo que es el genoma humano ¿Qué es el genoma humano? ¿Qué tipo de relación tiene el genoma humano con la informática de la salud? Que yo espero que sea evidente Pues el genoma humano realmente es la carga genética que cada uno de ustedes tenéis en cada uno del trillón de células que componen vuestro organismo Me imagino que habréis visto el concepto de cromosoma antes Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas Tenemos dos copias Una copia viene de la madre, otra copia viene del padre Y cuando las ponemos las dos copias juntas es cuando se unen el óvulo y el espermatozoide Con una copia de cada padre y cada madre Y esa combinación es lo que luego va a dar lugar a las características que hacen al individuo ser un ser único Realmente los cromosomas son paquetes muy apretados De ADN que luego están inmersos dentro de la célula De cada una de las células del organismo Y el ADN realmente es una cadena Es una cadena, una secuencia de química o bioquímica De eslabones y cada eslabón Lo que se llama científicamente una base Cada base o cada letra Porque realmente esos ácidos Que componen cada uno de los eslabones Se pueden abri... A... Viebrar... Es que, perdonadme, mi español está oxidado O sea que voy a meter algunas pifias En esta presentación Podemos hacer la abreviatura como letras Y claro, esa conveniente abreviatura Es muy efectiva Es susceptible de ser analizada computacionalmente ¿De acuerdo? O sea, es como una especie de metáfora Tenemos información biológica Que hemos codificado como secuencias de letras Y esa secuencia de letras Precisamente es lo que los ordenadores Nos permite analizar a un nivel muy profundo ¿De acuerdo? Permitidme que os dé algunos números 3.272.480.989 letras De ADN tiene cada una de vuestro tillón de células Es decir, que si cogemos cada una de estas letras Os voy a poner un ejemplo ¿De acuerdo? Esto es ADN real Esto que lo he capturado de mi propia... De mi propia computadora Si lo ponemos a este tamaño ¿De acuerdo? Y pusiéramos esos 3.000 millones de letras En una secuencia única En una línea Esa línea tendría más de 7.000 kilómetros de largo ¿De acuerdo? O sea, podríamos ser capaces De cruzar el Atlántico Con esa información No hay manera posible Que una mente humana Pueda analizar ese tipo de información Sin utilizar ordenadores Menos mal que tenemos ordenadores Que son muy precisos Para el procesado de texto Y eso es lo que hacemos Permitidme que dé un poco más de estadística Con respecto a los genes Y a los cromosomas Por ejemplo El cromosoma 1 Tiene 2.500 genes Y... Perdón Tiene 4.400 genes Y tiene 250 millones de letras 250 millones de letras ¿Sabéis por qué Los cromosomas Están numerados Como están numerados? Si os fijáis La longitud De los cromosomas Cromosoma 1 Cromosoma 2 3 4 5 6 Hasta el 22 Y luego Hasta el 22 ¿De acuerdo? La longitud El cromosoma 1 Es más largo El cromosoma 2 Es el segundo más largo El cromosoma 3 Es el tercero más largo Eso se produce Excepto Con el cromosoma 21 Que en un principio Se creía Que era el cromosoma Más corto Pero luego Se dieron cuenta Que no Que el cromosoma Más corto Era el número 22 Pero luego Se dieron cuenta Que era el número 21 O sea Existe esa anomalía Y luego tenemos El par sexual El cromosoma X Y el cromosoma Y Vosotros habréis escuchado Que si tienes Que si eres Femenina Tienes XX Si eres masculino Tienes XY ¿De acuerdo? ¿Sabéis por qué Se le llaman Cromosoma X Y cromosoma Y? Pues eso viene De las ecuaciones Genéticas De las ecuaciones Algebraicas X igual a Y Se consideraban Estos cromosomas Que eran un poco Como incógnitas ¿No? Son Tienen un Un comportamiento Extraño Y entonces Cuando se bautizaron Esos cromosomas Se les llamó Uno X Y a otro Y O sea Son las vicisitudes De los descubridores Permitidme Ahora que hable Un poco Sobre la tecnología Esto Vosotros habéis Probablemente Escuchado algunos De la revista Que se llama The Economist Que es una revista Internacional De mucho prestigio Y esto Básicamente Es una figura Que Representa En una escala Logarítmica No voy a explicar Lo que es una Escala logarítmica Pero bueno Algunos de ustedes Sabréis lo que es eso El avance De la capacidad De procesamiento De los ordenadores La ley de Moore Dice que Esto lo habéis escuchado Ya en este curso ¿Habéis escuchado Alguna vez De la ley de Moore? ¿No? La ley de Moore Habéis escuchado Hablar de Intel ¿De acuerdo? Intel Que son Los procesadores Que están dentro De los ordenadores El cerebro Del ordenador Pues John Moore Fue El El presidente De la compañía Intel Y él Prodijo Esta ley De que la capacidad De procesamiento De los ordenadores Se duplica Cada 18 meses Y esa es la ley De Moore Y desde Desde los años 60 Realmente Se ha ido produciendo Constantemente Y es lo que se llama La ley de Moore Es la capacidad De procesamiento En esta línea De aquí Lo que vemos Es nuestra capacidad De producir datos Genómicos Y lo que vemos Es que realmente Nuestra capacidad De producir datos Genómicos Y realmente Esto lo que es Es el precio Lo que está bajando Porque nos dice Que el precio De la misma capacidad De procesamiento Es constante Está bajando Constantemente Pero nuestra capacidad De producir datos Genéticos O sea Está dejando La ley de Moore En Vamos Detrás El problema Que ahora No estamos encontrando Que es que Lo podéis llamar Diluvio Alguna gente Lo llama diluvio Otra gente Tsunami Otra gente Explosión Pero realmente Tenemos una avalancha De datos Que eso era inconcebible Hace 10 años Con este tipo De información Con este tipo De tecnologías Que ahora Se han hecho Disponibles Y es que Realmente Este tipo De información Está empujando La informática En sí O sea Las demandas Y los retos Que este tipo De información Tan heterogénea Biológica Está produciendo A la informática Está hecho Está haciendo Que muchas veces La investigación Informática Digamos Sea empujada Por las necesidades Biológicas De este tipo De información El genoma humano No sé si Ya es que No sé ni lo que he dicho Porque lo he dicho Ya varias veces Pero lo vuelvo a decir El genoma humano Tardó 15 años En hacerse Empezó en el año 1989 Más de mil científicos Estuvieron Involucrados En este proyecto Se terminó En el año 2001 Costó 13.000 millones De dólares Y lo que permite El genoma humano Realmente Esa cantidad Tan enorme De recursos Y de información Realmente Lo que nos permite Es ahora Tener un mapa De referencia En el cual Podemos Localizar Específicamente Cada una De las funciones Cada uno De los genes ¿Qué es un gen? Un gen Realmente Es un trozo De ADN Que tiene La capacidad De conferir De producir Una función Biológica Una función biológica ¿De acuerdo? Entonces ahora Tenemos La capacidad De mapear Funciones biológicas Como por ejemplo El color del pelo El color de los ojos Y bueno El color de piel Pero no solamente eso Nuestra capacidad Psicológica De reaccionar Con el humor Nuestra capacidad De ser más agresivo De ser menos agresivo En cierta manera Todos los condicionantes Todos los condicionantes Que os hace ser A vosotros Cada persona En cierta manera Hasta un punto O otro Está condicionado Por los factores Genéticos Que tenéis Y esos factores Genéticos No digo que sean Totalmente condicionantes Estoy diciendo Que se pueden influir Pero ahora La diferencia Realmente Es que Ese factor Esa contribución Tenemos la capacidad De cuantificarlo Y eso es algo Que hasta hace Cinco años Era ciencia ficción Ahora podemos Cuantificar Podemos Asignar Probabilidades Que observando Un tipo De variación Genética Un tipo De ADN Podamos luego Inferir Qué efectos Va a tener A nivel Del comportamiento A nivel De las enfermedades A nivel De la persona Por lo tanto La importancia Del genoma A mano Es algo Que la gente De hoy día Comprensiblemente No lo entiende Pero yo creo De aquí a unos Diez años Este tipo De información Realmente va a permear Todo Por supuesto Todo el sistema Sanitario Porque obviamente Esto te permitirá Saber Si el paciente Va a reaccionar Ante distintas Por ejemplo Ante distintos Anastésicos Si este tipo De droga O este tipo De medicamento Va a tener efectos Secundarios O no Y Ups Cuidado Ya he perdido El lío Sí Va a tener Unas aplicaciones Clínicas Enormes Pero no solamente Como veréis A continuación No solamente Van a ser clínicas Va a tener Condicionantes Clínicas Condicionantes Éticas Condicionantes De hasta Lo que nosotros Entendemos Por el concepto De humano Yo creo que Tiene Potencialidad De afectar esto Entonces Hasta hace Diez años Hasta que En el 2001 Se produjo La secuencia De ADN Lo que teníamos Era esto Se miraba Al microscopio Y se miraba Pues se podía ver Dentro de la célula Los cromosomas Pero a partir Del 2001 En vez de tener Lo que tenemos Imágenes Ahora lo que tenemos Son dígitos Tenemos realmente Texto Yo le pongo Digamos Es la La analogía Que hemos pasado De una biología Análoga A una Biología Digital Es la Es la diferencia Entre análogo Y digital Obviamente Es una metáfora ¿Cómo? Analógico Ah, perdón Bueno Perdonadme Bueno Tengo la excusa De que llevo Muchos años En Inglaterra Analógico Bueno Ya no se me olvidará Para la próxima vez Cuando me invitéis La próxima vez Bueno El síndrome De Down Por ejemplo Es un tipo De enfermedad Genética Por antonomasia Es Sabes que el niño Cuando nace Pues Nace con esa Con esa enfermedad Y es una enfermedad Desarrollo Que es evidentemente Genética Cuando lo vemos A nivel de cromosomas Pues esto es Una selección De cromosomas Normales En un paciente Pero Cuando lo vemos A nivel de microscopio El síndrome De Down Vemos que Existe una copia Extra De las dos copias Normales Que deberían de haber En un paciente Y esta Esta copia Extra Del cromosoma Más pequeño Que existe Es lo que produce Síndrome de Down A veces Os podríais preguntar Bueno Y por qué Bueno ¿Por qué no se observan Síndrome De en vez del cromosoma 21 Como síndrome de Down? ¿Por qué no se observa Del cromosoma 1? Duplicación ¿A alguien se le ocurre? Que no es viable Exactamente Porque es que no es viable La única razón Por la que El síndrome de Down Es viable Es decir Un niño con síndrome de Down Sobrevive Es que Porque es el cromosoma Más pequeño Y entonces realmente No afecta No afecta No tiene una implicación El niño puede vivir Pero Normalmente La mayoría De los abortos Naturales Que existen Suele ser por Aberraciones genómicas Cromosómicas Aquí os presento Una de las consecuencias Del genoma a mano Y ya nos vamos a poner Un poco más informáticos Y ya nos vamos a poner Un poco más